Y aquí estamos de regreso, amigos, listos para el próximo caso del día de hoy. Vamos a recibirlo con la cita del filósofo y escritor francés Albert Camus, que dice, Las buenas intenciones pueden hacer tanto daño como la malicia. Y así es. Que pasen los litigantes. Ellos pueden hacer con su vida lo que les dé la gana, pero mi cuerpo lo controlo yo. Ya no sé qué yo voy a hacer. Yo soy su única familia. Buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Rebeca, estás demandando a Josué y a Sandra. Descríbeme quiénes son, por qué los demandas y lo que pides para resolver este caso. Bueno, doctora, Josué es mi exnovio y esta niña que está aquí dice que es su hermana. Ella es mi hermana. Soy su hermana. Ella es mi hermana. Una hermana que apareció de la nada. Nada, nosotros somos novios desde Puerto Rico y llevamos cinco años de relación. Guau. Sí, y nosotros estábamos ahorrando un dinero, trabajando mucho y eso, estábamos ahorrando un dinero. Llegamos a juntar 100 mil dólares. ¿Sabes cómo hay que trabajar para eso? 100 mil dólares. Sí, señora. Muchísimo. Porque la idea de nosotros era hacer un negocio, ¿verdad? Y casarnos, tener una casa, todas esas cosas. El dinero está en la cuenta de él, por cierto. ¿Y por qué? Doctora, no sé, uno se enamora y confía en la otra persona y, no sé, vamos a poner las cosas juntos y ya. ¿Y no nos piensa en esas cosas? ¿Qué significa que te hubiera dado firma en su cuenta? Piensen en eso, señores, los que estén tan enamorados y quieren hacer todas las cosas juntas. Cuando significa juntos, significa que los dos firman en la cuenta bancaria. Entonces, ¿qué pasó? La cosa es que entonces nosotros vinimos para acá hace un año, con el dinero y todo, ya teníamos la idea de... ¿De Puerto Rico a Estados Unidos? Sí, 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 para acá, para Miami. Y yo veo que él está entonces distinto. ¿Qué pasa? Lo veo distraído, está como oído. Pero no lo veo ya pensando en nuestro negocio. Y es que me entero, me dice él, que él tiene una hermana. Pero yo llevo cinco años con él y nunca me ha mencionado una hermana. Fue una hermana así, de momento, que salió de la nada. Y tengo una hermana. Pero, ¿eso es lo que yo no entiendo? ¿Cómo? ¿Una hermana de dónde? Pero no me explico. Espérate, Josué. Cuando tú le indagas y le dices, pero ven a calle, vamos cinco años juntos y yo no sabía nada de tu hermana. ¿Cómo es que tú no me dijiste? ¿Qué te respondió? Él me dijo que él no estaba listo para decirme eso. Al principio yo me molesté. Claro que me molesté porque me sentí traicionada, ¿sabes? Sea el hermano, lo que sea, yo no sé, la carita de mosca muerta esta que tiene esta niña. No llames a mi hermana así, de esa manera. No le falta el respeto. Esta niña traiga la piedra y esconde la mano, doctora. Es una descarada y yo dudo mucho de la que sea el hermano. Porque sí somos hermanos. Tengo las pruebas. Se las voy a mostrar a la doctora. Permiso. Desde que ella está aquí, ellos... Él es otro, está como que más cariñoso con ella, le da todo a ella. Me la trajo para acá, para la casa, sin mi consentimiento. Yo no quise ser la mala persona. Yo lo perdoné por haberse callado por tanto tiempo. Yo se lo perdoné y dije, bueno, vamos a ver cómo hacemos las cosas. La hermana, vamos a... Tráela, pero él la trajo sin decirme cuándo la iba a traer. La trajo de sorpresa. Entonces, la hermana aparece de la nada en la vida de él y aparece de la nada en mi casa. Nosotros tenemos un apartamento que lo pagamos los dos y es un solo cuarto. Y esa niña vino para acá. Y al principio llevábamos las cosas un poco en paz y se quedó en el sofá porque él me dijo que esto era en lo que ella se arreglaba, que ella quería estudiar en la universidad. Claro, ella quiere estudiar, ella quiere hacer... ¡Josué, por favor! Ella quería estudiar, todo eso. Doctora, ¿no me vas a hablar? Pero si tú no tienes que hablar ahora. Ella es la demandante. Ok, entonces, ¿qué pasó? Viene la hermanita, está viviendo con ustedes en el departamento de un cuarto. Exacto. Él tiene dos trabajos, en aquel momento tenía tres. Ahora tiene dos, yo también tenía dos trabajos. Y nada, él me dijo, tres meses van a ser en lo que ella se acomoda. Cuando vengo a ver, ella, son ya como cuatro o cinco meses y la muchacha no se va, doctora. Y yo veo que hay gastos, y hay gastos. Y yo trabajando, y el dinero va bajando. Y yo le he preguntado, ¿y, el dinero? Entonces, acuérdate, el negocio, el negocio. Y ese dinero nosotros lo hicimos con mucho sacrificio. Que de hecho, una de las cosas que yo hacía, eso fue en Puerto Rico. Aquí no he tenido la oportunidad, pero yo era modelo de desnudo. Yo hacía desnudos en Puerto Rico, aparte de cualquier otro trabajo, yo hacía desnudo. Y que nadie me puede decir nada, porque a mí eso me gusta. Yo no tendría el cuerpo más lindo del mundo, pero yo cobraba por eso, y hacía trabajos comerciales, hacía cine independiente, con mucho respeto, ¿no? Fotografías profesionales y dibujos. Yo pasaba para escultura y pintura, y con eso, o sea, yo puse el dinero. Y la cosa es que entonces, la mosquita muerta de esta viene, se queda, y me dice él un buen día, a los tres meses, a los tres meses me dice él que la niña está fallando en la escuela, la que pobrecita, que le dice a ella que es que no puede dormir bien por el sofá, que vamos a darle la cama de nosotros y vamos a tropar el sofá en lo que ella se arregla en la escuela. Claro, que ella quiere estudiar. Entonces... Y yo con dos trabajos, trabajando doble, venía, la chamaquita esta no recogía sus cosas. En la sala, permiso, en la sala tenía todo un reguero, yo le lavaba los bloomer a ella por la ropa de nosotros dos, yo le cocinaba los dos, porque ese normal no sabe ni cocinar. Ella fue muy independiente, ella hace sus propias cosas. Vamos al caso. ¿Qué pasó? Ok. Una vez, yo estoy aquí demandando, yo quiero que él me entré 50 mil dólares que son míos, que están en la cuenta. Que es la mitad de lo que ahorraron. Exacto. Que eso es mío, indiscutiblemente. ¿Y qué más? Otros 20 mil más por daños que me hicieron psicológicos y emocionales. Porque, le cuento, yo venía por el expreso del palmetto. ¿Y qué pasa? Esa era hora pico, había mucho tráfico, y yo de momento veo que hay un anuncio publicitario de estos lumínicos, de un desnudo. Y yo lo miro porque me llamó la atención, porque a mí me gustan los desnudos. Y dije, ay, qué atrevido, ¿no? Que haya un desnudo en la calle. Y cuando yo miro, yo digo, pero oye, esas nalgas son mías, yo las conozco, eso soy yo. Era yo la que estaba en la foto, en el banner. Ok. Era yo una foto mía desnuda, una foto mía que son privadas. Ok. Y fue que esta mosquita muerta... Yo solo trataba de... Doctora. Cállate la boca, por favor, cállate la boca. Esa muchacha puso la foto mía desnuda en el medio del expressway y todo el mundo la vio, todos los que estaban ahí la vieron. Y yo traje un video porque alguien lo filmó y yo lo encontré en internet. Alguien filmó todo eso conmigo saliendo ahí. Bueno, ¿y qué pasó? La cosa fue que yo choqué. Ah, mirando aquello chocaste. Me distraje. Ok. Mira, perdón, doctora, yo le juro que el tiempo fue como que se paralizó en un segundo. Ok. Yo miré aquello y yo no lo podía creer. Ok. Y yo choqué entonces con el que estaba al frente de mí. Ajá. Sin verlo, porque en un momento yo no lo vi. Sí, sí, la atención la perdiste en el momento. Y a mí me chocan atrás. Ok. Y ese carrito yo lo había comprado en un transportation car que yo tenía, lo único que yo tenía para trabajar aquí en Miami. Ok. Y lo choqué, lo choqué por la frente y por atrás. O sea, pérdida total. Ok, perfecto. Entonces, espérate, un momento, perdón. La cosa es que me ponen una multa. Ajá. ¿Verdad? Y entonces el seguro ya no me quiere a mí. Me sacaron del seguro por todo eso que ocasioné. Claro. Y ahora no tengo tampoco transporte. Ahí están los 20 mil dólares extras que me estás pidiendo. Ok, perfecto. ¿Las imágenes las trajiste? Sí. Ok, espérate. Déjame hacer un corto receso. A la vuelta vemos las imágenes y la respuesta de los demandados. No se vayan, regresamos enseguida. Rebeca demanda a su expareja, pareja Josué, con quien lleva 5 años de relación, y a la hermana de este, Sánchez. Quiere la suma de 50 mil dólares que es la mitad de un dinero que ellos habían ahorrado y además que le dé 20 mil dólares más por los daños ocasionados. Tú sospechas también de la relación de hermanos aquí. Sí. Aunque físicamente ellos tienen un increíble parecido, ¿eh? Pero bueno, el parecido no es suficiente para mí tampoco. Ya veremos. Vamos a ver las imágenes que viste tú. A ver, acércame y veamos las imágenes que causó el choque famoso. Aquí las estamos viendo también. Bueno, la cara tuya no se ve. Déjame ver. Bueno, aquí está la cuenta bancaria con 100 mil 105.25. Aquí sí se ve tu cara, pero en la valla no se veía, ¿no? En el billboard se veía tu cara también. Bueno, se veía, pero yo reconocí también por la pose y por, ¿sabes? Claro. El ángulo. Ok. Ok. Que yo no tenía ningún problema, doctora. No, yo entiendo que tú no tienes problema, tú lo que pasa es que no sabías. Yo lo sabía. Además, estas imágenes son privadas. No consentiste para que tu imagen estuviera expuesta en... Que además, mira, esas fotos no son profesionales. Esas son fotos las que no van. Esas son las fotos yo con el fotógrafo bobeando. ¿Jugando? Bobeando. Sí, probando. O sea, que no tuviste ni siquiera la opción de escoger la foto que pusieran. No fue la más artística. Ok. Yo tengo que cuidar mi imagen. Si con eso trabajo, imagínate tú. Perfecto. ¿Cómo respondes? Mira, doctora, yo estoy aquí con mi hermana. Venimos a pedirle disculpas a Rebeca y para decirle que no iba por nosotros a vivir nuevamente. Doctora, yo le voy a explicar cómo es la relación entre ella y yo, mi hermana y yo. Desde pequeño yo me crié con mi mamá. Hace cinco años ella falleció acerca de una condición. Pero antes que ella falleciera, ella me había... O sea, yo nunca supe de mi papá y yo le estuve reclamando, pidiéndole a ella quién era mi papá. ¿Quién era mi papá? Y yo siempre le decía, mira, ¿quién es mi papá? Nunca me quiso decir. Ya cuando el doctor diagnostica la condición de que ya faltaban días para fallecer, ella me deja saber dónde estaba mi papá. ¿Y quién era? Exacto. Y me dio el contacto para yo poder comunicarme con él. Yo decido comunicarme, hacer las gestiones de comunicarme con mi papá. Cuando traté de localizarlo, me había notificado de que ella había fallecido. Ok. Entonces, que lo único que me quedaba era una hermana menor que vivía en Los Ángeles. Una media hermana. Porque ella es hermana por parte de padre. Claro. ¿Correcto? Por parte de padre. Ok. Entonces, una vez Rebeca y yo estando aquí, yo decidí, bueno, contactar a mi hermana, hacer las gestiones, porque quería conocerla realmente de quién es mi hermana. Entonces, ya una vez que pude lograr contactar con mi hermana, ella me dice que ella quería venir a Miami a estudiar aquí en una universidad. ¿Pero por qué no me lo dijo antes? Y yo dije, bueno, yo dije, para mí es una oportunidad de que ella venga con nosotros. Venga con nosotros para yo conocerla a ella, conocerla más y recuperar todo ese tiempo perdido de hermanos que nunca pudimos, ¿me entiendes? Conocernos. Pero eso yo le hubiese podido entenderlo, doctora, y lo que no me habló, nunca me lo dije y me empujó así de momento. Es que era algo personal que yo no quería decírtelo porque es un sentimiento. Pero si yo era tu pareja, si teníamos planes juntos, estábamos guardando dinero juntos, ¿cómo tú no vas a decir que tú tenías una hermana? Es que yo quería decírtelo, pero no me atrevía porque es algo personal, me sentía con un sentimiento, un vacío en mi corazón y no me atrevía a explicártelo. Pero entonces, ¿entonces? ¿Cómo usted justifica eso? Y yo de estúpida que la primera vez lo perdoné para ser buena gente. Ok, perfecto. Bueno, entonces ya contactaste a tu hermana, la traje a vivir contigo. Ahora dime tú, ¿qué fue lo que tú hiciste con las fotos estas? Doctora, yo quiero que ella nos perdone a los dos y que venga a vivir con nosotros. Yo las imágenes que las puse es porque yo sé que su sueño de ella siempre ha sido estar en un billboard, desnuda, porque es lo que a ella le gusta, es de que llegué, siempre me ha platicado eso. Entonces, un día estuvimos, yo y mi hermano fuimos a la oficina del billboard, del manager del billboard y ahí ellos salieron un momento, yo estaba allí sola, miré la computadora donde conectaba el billboard en ese momento, yo tenía la tarjeta de memoria de la casa, de la computadora de la casa, tenía allí sus fotos y de repente en ese momento se me ocurrió meter las fotos. Eso es una falta de respeto. Pues yo quería hacerlo para ayudarla, yo quería que ella que me aceptara en su familia con él. Congraciarte con ella, querías congraciarte con ella. Sí, yo quería que ella hacerle un favor a ella. Nunca pensé en ese momento que le iba a afectar de una manera. No lo hizo con ninguna mala intención. No, 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 yo sé que no fue con mala intención, el problema es que las intenciones, como dice la cita, por buenas que sean, pueden causar mucho daño, porque estamos hablando de un lugar donde todo el mundo está mirando, ella tiene su expectativa de arte y realmente pues no fueron las fotos más agraciadas. ¿Tú sabes? Sí, pero eran las fotos que tenía allí. Ahora tiene esto. Tú dices que tú tienes prueba de que ustedes son hermanos. Claro que sí. ¿Dónde está la prueba? Aquí yo traigo la evidencia. Déjame verla. Para que Rebeca entienda de que nosotros somos hermanos. Pero así todos se llevan raros. ¿Por qué se llevan raros? Mira, desde que ella está aquí en la casa, el cariñito y la cosa, hay algo más de hermanos. Los hermanos no se llevan así. Yo tengo tres hermanos y yo no me llevo así con mis hermanos, por favor. La doctora va a decir. Ok. Somos hermanos. Somos hermanos. Aquí hay un examen de ADN donde ellos tienen una probabilidad de 96.99. Te lo dije. Tiene una buena probabilidad de que son hermanos. Pues entonces están teniendo incesto. Te lo dije. No. Doctora, es que me parece muy raro. No sé, se abrazan, todo el tiempo está pegado. Es que ya él ni siquiera está conmigo, ya no tenemos intimidad. Yo pasé a ser la otra mujer. Bueno, me imagino que la intimidad es complicada en un departamento de un solo cuarto. Ok, dime algo. ¿La intención es que viví para siempre juntos? Sí. Bueno, ahorita mi hermano rentó un departamento de dos recámaras. Ah. Entonces le estamos pidiendo. ¿Con el dinero de quién? Le estamos pidiendo a Rebeca que venga a vivir con nosotros. ¿El dinero que ustedes tenían agarrado está intacto o tú lo has ido gastando demasiado? Bueno, doctora, actualmente hemos estado, yo he estado cubriendo los gastos de mi hermana. ¿Cuántos hay en la cuenta? Me queda 20.000 dólares. ¿En la cuenta te quedan 20.000 dólares? ¿Cómo tú has perdido 80.000 dólares? Eso para todos los estudios, a la hermanita esta, a la nada. En los gastos de tu hermana tú perdiste 80.000 dólares. Y tu padre a ti no te dejó nada de herencia. Es un hijo bastardo este y la otra que no sé. Ok, voy a hacer un corto receso y a la vuelta ahora sí se complicó este caso. Yo no sé, ese 50.000 dólares. Recibimos a los testigos de este... Ay, Dios mío. No se vayan, regresamos enseguida. No, tú tienes... Ok, ya. Uy, Josué. Ay, señores, la familia. ¿Y qué cosa tenemos todos que queremos siempre el tema de la familia y la familia? A veces son los peores enemigos que nos buscamos en la vida. Bien no los escogemos, Dios no los manda, pero... Rebeca está demandando a su expareja, Josué, ahora sí te voy a decir expareja, porque después de lo que me informaste, esta mujer tiene que tener los pelos de punta, sí. Ella exige la suma de 50.000 dólares que es la mitad de un dinero que ella y su pareja de 5 años ahorraron para abrir un negocio. 100.000 dólares habían ahorrado. Además, ella quiere 20.000 dólares más por un accidente que tuvo causado por algo que hizo la hermanita de Josué, que apareció hace poco. Ok, pasemos al testigo de los demandados, por favor. Yo tampoco... Ahora ya no estoy entendiendo la relación de ustedes, me perdonas. Ya no la estoy entendiendo. Me parece sumamente irresponsable de tu parte que te gastes el dinero de los demás sin consultar con ellos. Y lección para ti, no pongas el dinero a nombre de nadie. El dinero que uno se gana tiene que estar a nombre de uno para uno administrarlo. ¿Tu nombre? Mi nombre es Carlos, yo soy el manager de la valla promocional donde aparecieron estas imágenes. Yo vengo como testigo de Josué y Sandra. Él me había comentado a base de su negocio y cómo quería hacer la publicidad. Yo le dije, dale, Pipo, nosotros somos amigos desde pequeños, pasa por la oficina y podemos discutir. Lo que pasa es que nos vamos a tomar un café y Sandra se queda en la oficina. Al cabo de 15 minutos recibo una llamada telefónica de uno de mis empleados que me dicen, Manu, corre para la oficina y cancela las imágenes que están saliendo porque aparece una mujer desnuda. Nosotros en nuestra compañía no promocionamos imágenes así. Así que voy a la oficina y quien estaba en la oficina era Sandra. O sea que la chiquilla, aparte de todo, es atrevidísima. Bueno, esa parte no la conocía porque yo estaba en confianza con mi amigo. Ustedes también los ha puesto a ustedes también en peligro. Claro, entonces en ese momento ella empieza a llorar y pues por pena y por haberme explicado la situación de que ella estaba apoyando a la mujer de mi amigo, nosotros la disculpamos. Ok, pasemos al testigo de Rebeca, por favor. No, que a esta chiquita le gusta hackear cosas porque se mete en mi computadora. Mira, y dile a la doctora que vaya pasando, por favor. Buenas tardes, tus nombres. Buenas, doctora. Mi nombre es Mónica y yo soy testigo de Rebeca. Ok. Incluso yo conozco a Sandra por la universidad y es una pesada, una mentirosa. ¿Y tú quién te crees que tú eres? Déjame hablar. Solamente... ¿Tú no traiendo aquí a esta persona? ¿Por qué? ¿Este está ganando su relación con su hermano? Perdón. Su relación con su hermano es súper raro, es enfermo. Incluso tengo un video que yo hice... ¿De la relación de ellos dos? Sí, después de la universidad. Déjeme ver, señor director. ¿Puedo ascender? Vea, doctora, ¿quién se ve esta en la boca? Si son hermanos. ¿Qué hermanos se ve? ¿Qué hermanos se ve? ¿Qué hermanos se ve? ¿Qué hermanos se ve? Esa es mi manera freclar mis sentimientos así. ¿Es nuestra relación? Así es como nos llevamos. ¿Qué hermanos ¿cuáles hermanos tienen relaciones así? Ya... Ya... Uy... Uy... ¡Uy! ¿Esto no me está gustando? No. ese. Para nada. ¡Esto no me... Oye! Él la trata como si fuera el papá de ella. NO, EL PAPÁ NO. ME PERDONAS A MÍ, PERO YO TE VOY A DECIR UNA COSA. YO HE VISTO HERMANOS DARSE UN PICUITO, ESTÁ BIEN, PICUITO, UNA COSITA ASÍ, PERO ESA ABRAZADERA, Y ESA CARITA PEGADITA, Y ESE PICUITO TAN DESPACITO. ME ENCHEÑO, NO, NO, NO. YO LE DECÍA, ESO A LO QUE YO PRESENCIABA, YO NUNCA VI EL BESO EN PERSONA. NO, NO, NO. OK, DOCTORA, YO NO SÉ, USTED TIENE OJOS IGUAL QUE YO, USTED VIÓ LA EVIDENCIA IGUAL QUE YO, USTED... ESO NO ES UN BESO NI DE HERMANOS, NI DE AMIGOS, ESO ES UN BESO ROMÁNTICO, DONDE SE ESTÁ EXPRESANDO UN AFECTO ROMÁNTICO ENTRE AMBOS. LA MANERA EN QUE SE ESTABAN TOCANDO, LOS ABRAZOS, LA MANERA EN QUE SE MIRARON ANTES DE BESARSE, NO APARENTA SER UN BESO DE AMISTAD, NI DE HERMANOS, PERDÓN. BUENO, ELLOS SON MEDIOS HERMANOS, PERO ME PARECE QUE EL INCESTO ESTÁ ENTERITO AHÍ. POR TODO RECTO. PRODUCTORA, AHÍ ESTÁN LAS EVIDENCIA DE LAS PRUEBAS DE ADN, ELLA ES MI HERMANA. Y SI AQUÉ NO HA HABIDO HERMANOS COMPLETO QUE SE HAN CASADO Y TIENEN HIJOS Y TODO. ¿DE QUÉ TÚ ME HABAS? NO, DOCTORA, ES MI MANERA DE EXPRESAR MI SENTIMIENTO HACIA ENFERMISOS. SON ENFERMISOS. DECISIÓN DEL CASO. TE CONCEDO LA DEMANDA EN SU TOTALIDAD. LOS 20.000 DÓLARES RESTANTE EN ESTE INSTANTE, VOY A FIRMAR UNA ORDEN PARA QUE EL BANCO LO TRACE. TE LO TRANSMITO A TI. NECESITO QUE USTED ME AYUDE. A AYUDARTE DE QUE SI PARA MÍ TÚ ERES UN LOCO EN FED, EN FED. EN FED. TOTALMENTE SE LA ESTOY CONCEDIENDO, PORQUE ME PARECE QUE TÚ, SI TÚ NO TE ESTÁS DANDO CUENTA DE LO QUE TÚ ESTÁS HACIENDO, TUS PROBLEMAS SON MUCHO MÁS PROFUNDOS Y SEVEROS DE LO QUE TÚ TE IMAGINAS. TÚ TIENES UN GRAVE PROBLEMA DE VALORES, DE MEDIDA, DE EXPRESAR SENTIMIENTOS, ESTÁS MUY EQUIVOCADO. TE LA CONCEDO EN SU TOTALIDAD. BUSCA 70.000 DÓLARES PARA ELLA, MENOS LOS 20 QUE LE ESTOY YA CONCEDIENDO DE LA CUENTA BANCARIA, EL RESTO SE LO DAS EN 30 DÍAS. HE DICHO, CASO CERRADO. SE ACORTEJANDE CON CUIDADO, EDÚQUETE LO MÁS QUE PUEDA, RESPETE PARA QUE LO RESPETEN Y QUE DIOS NOS AMPARE. HASTA EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS. NEGOS DE LA CUENTA. HARCIMO DÍA Y GRACIAS EL PRÓXIMO DÍA Y GRACIAS. Gracias por ver el video